Se presenta el campeonato y ellos son Conjunto Rey. ¡Cuántos abrazos! Otro tipo de pueblo que volviera a ver la música norteña de Sars. También es un gusto. Vamos con Conjunto Rey. Estamos tratando de rescatar la música tradicional de Orlando. Para todos ustedes, mi gente. Gracias por ese apoyo. Ya mucha gente nos ubica. Vamos a comenzar con algo de las grabaciones que hemos hecho en nuestra trayectoria. Algo para todos ustedes, para que comience en Orlando bien alegre, bien marido. Estamos tratando de rescatar esta música y llego para quedarse claro. ¡Echale Rey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta música originada por ahí, son las raíces de nuestra música norteña. Eso ya por título, los tremendísimos merigelitos y toda esta música la puede escuchar por ahí en todas las plataformas digitales, a vidas y por haber. Esto dice. Estos son los merigelitos, todos los dos corregriamos, ahora que estamos solitos. Ven y se sentaron su amor, acueltaron los merigelitos, y a tu y yo, de hermosos ramos. Mi querida me mandó, ahora ciudad huele clara, y viene allá en la tierra. Una lechuza alemana, un clavellito francés, y una flor americana. Música 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 Agua de las vías nuevas, donde se venían las flores, ya vinieron tus amantes, ya vinieron tus amores, aquí los tienes cerquitas, ya no te dirán sus amores. Música Música Dices que me vas a dar, tú recuerdas que la vasas, no me descontes muy tierna, porque se seca la mata, no dejes la puerta abierta, porque se meten las casas. Música 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 Un bonito temarito de cubos, hoy les presentamos Blanco y Negro.